¡BARANAAA! A ver producción Ya veo que me manda los lentes estos Imagínate bueno que puedo hacer Cuál es el tema hoy? O medicina hoy? O psicología? O mamá para allá Oye el tema que tiene producción hay pereza O un poco la letra más grande que no veo para allá Aja Digo mamá porque siempre estas en la locura tuya Hei Estaba bien Ponla para acá, ponla para acá Bueno Este más para acá, ahí mismo ahí está Bueno Estaba aquí mirando yo Lo que es el negocio del sexo en este país Que el gobierno Estudió durante muchísimos años Estamos hablando una tonka de años No voy a especificar los años Pero más de 200 años 300, 400, 500 años Estudiando la sexología Que es lo que hace el hombre por el sexo ¿Entiendes? Y la mujer por el sexo Entonces se dio cuenta que la mujer Era más fácil de manejar que el hombre En el sentido de que la mujer Hace más bandidades que el hombre por dinero Y una vez que él controló Y pensó en eso Ahí empezó a atrapar a los hombres Con la mujer Tal es así Que hay muchísimas historias en la antigüedad La historia de Sansón La historia de no sé quién La historia de no sé quién más La de Jesucristo con María Magdalena Y el coño de la madre que los parió Y todos los cuentecitos Y el gobierno Hizo lo mismo Cogió y dijo bueno Hay que proteger El cuento de la sexualidad Pero vamos a protegerla a ella Ella con una llamada telefónica Nos llama a nosotros El hombre tiene que demostrar lo diferente Entonces de esa manera Fueron organizando el negocio Y de esa manera Ellos gilean El dinero Los contribuyentes De esa manera Entonces Se dieron cuenta Que le meten cable a los hombres Y le Disparan de una manera Excesiva El deseo de sexualidad Y entonces provocan Toda esa clase de cuentos Que hay con un depredador sexual Que no sé quién Que no sé quién más Que el otro Y cuando tú haces Una especie de estadística Internet Te van a dar cuenta Que están las putas Sacando dinero Las computadoras Están todas únicas Pero el gobierno No recibe las problemáticas Porque el gobierno No se lo interesa El gobierno Lo que le interesa es Que les envíes Ellos viven de todos los cuentos Entonces Eh Los que no tienen la posibilidad Ni De Caer en esas clases De estupideces Y manejos gubernamentales Eh Les pasa lo que les pasa Que no tienen dinero Ni para pagar las retas Porque están detrás de las mujeres Porque quieren Quieren medirle la picona A las mujeres Y a las mujeres Lo mismo le dan Un pito que aflota Y ese es el tema Los psicólogos No te dicen a ti Ni te hablan de sexualidad Eso no es más Para algunas personas La sexualidad aquí Es para los millonarios Sí Para los infelices No hay tema de ese tipo No te hablan nada Ni te dicen nada Porque está prohibido No te quieren decir La realidad De lo que es el sexo Y lo que hace Y lo que perjudica Cuando tú no lo tienes Eso no me lo ha hecho A mí ningún psicólogo ¿Para qué tú Vaya un psicólogo? Si el psicólogo aquí Es la primera herramienta Que tiene el gobierno Para joderle la vida Excepto Algunas personas Que Ellos escogen ¿Ves? Que están preparados Para manejar Su buena actitud Y su moral ética Y profesional Que estudiaron Cuando lo que ellos estudiaron Fue la pura basura Que el gobierno Le enseñó ¿Me estás entendiendo? Ellos son socios Aquí todos son socios ¿Me entienden Cómo es la cosa? Ahora Malanga Se despide Con lo que te acabé de decir Ah Y Ronel Santo El gobernador De la Florida Es un tipo miserio Igual que Carollo Y todos viven de eso Y cogen billetes De la sexualidad De la putería Que hay aquí en Miami Y todos esos clubes Que ahí van toda clase De personajes Y toda clase de bandidos ¿Me entienden Cómo es la cosa? Ese es el video Que voy a hacer ahora Más al rato Voy a hacer otro más Y se despide Malanga Y después tu debianda Y si no te gusta Pues le echas